¡Discolón! Lo hizo el eterno, el glorioso Esteban Oscar. Fuertes en 12 minutos. River 0, Colón 1. Con un solo delantero durante todo el partido. Ahí lo buscan. La potencia de Fuertes, que se saca al defensor muy bien, que acomoda para su otra pierna. Ahí está, cambió. Y le pega de derecha, provocando este gol. Y la sorpresa y el silencio en el Monumental. ¡Gana Colón!